El presente programa es una producción del Centro para el Desarrollo de las Inteligencias Múltiples, CDIM. El proyecto www.sabersinfin.com y el Instituto Cultural de Información del Sotavento Oaxaqueño, inciso Felipe Matías Velasco. Las ondas del sentimiento que salen desde la antena, por la vieja calle llena de los ayeres el viento. No quiero estar un momento con el tiempo en desacuerdo y por saber que no pierdo ni una letra de mi historia, regálame la memoria y préstame tu recuerdo. Muchas gracias por acompañarnos totalmente en vivo. Y miren, qué bonito estas piezas que usted está mirando, que nos ha acompañado. Nos ha acompañado a lo largo de cuatro años, casi cuatro años. Nos van a suplir una pequeña movilización ahora en el último de marzo, aunque estemos cumpliendo exactamente cuatro años. Estamos por 48 meses de transmisión en Itacupida. De una manera... ¿Sí, 48, o no? 48, 48, porque para que vean que si fui a la escuela, no como Gil, que no fue a la escuela porque está con nosotros. Ya lo reconoce usted, si es de Valle Nacional, ya reconoce a Gil, Gildardo, que es director del grupo de baile Iquinantla San Juan, que me da muchísimo gusto, hasta que se te da la gana de ir, porque junto con el maestro Fili, hablamos hace algunos años, casi tres años, y usted recordará, y si no lo recuerda, búsquelo en internet, y si no lo vamos a repetir, hubo un programa muy hermoso en el kiosco de Valle Nacional, en donde Gil y Fili, Gildardo y Filiberto, fueron los anfitriones, porque, pues ellos son los responsables y hacen lo que quieren en Valle Nacional, con relación al programa Préstame tu Recuerdo. Ellos dicen, oye, yo quiero que vengas, y pues como no nos han invitado, por eso no hemos ido, pero hoy dice, oye, yo quiero ir, y esta es la casa de Gil, y estoy realmente muy contento, porque es un hombre dedicado de cuerpo y alma al asunto del baile y de querer a su Valle Nacional. Y, pues vamos a platicar ahorita en un momento más, pero, Sergio Hernández Cruz, ¿qué se siente tener un vallense a tu lado? ¿Hasta nervioso te pones? No, pues fíjate que es muy contento, porque ya es hora, ¿no? Porque dice que, oye, me ha dicho luego voy, que siempre no, oye, pero ¿cuándo? Pues la gente te aclama, pues la gente de Valle Nacional, oye. Sus fans se dice, sí, claro. Sí, claro que sí, porque, bueno, su programa aquí lo tiene él. Muchas gracias. Puede ir cuando él quiera. Pero antes de mandar un saludo a la gente de Valle Nacional, de San Mateo, de Santa Fe, de La Mar, que también, que también ellos están emocionados porque se acercan las ferias del pueblo, porque todo el mundo va a poder a comprar y de todo, ¿no? Porque también es algo bonito, a donde se unen los pueblos, así como lo bonito, que nos ve Canal 23, la división de Canal 32, por supuesto, que la gente que nos ve también, no tan solo de esos lugares, Fernando, vende por internet también, a través de triple, www.tvbus.tv, a donde ve a todas las personas, a todos los, a donde están regados los paisanos. También quieren saber, oye, ¿cómo es la fiesta? ¿Qué va a haber? ¿Qué más hay en mi región? Pero para eso Gil nos va a platicar durante un ratito. Eder, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Eder. ¿Qué tal? Buenas tardes, pues una vez más aquí en vivo desde Tuxtepec, Oaxaca, una tardecita bastante fresca. Y bueno, pues muy contentos de que ya vienen los cuatro años de este programa, ya nos estamos preparando, esperemos que todo salga muy bien, hay muy buenos planes, va a pintar esto bastante bien, y bueno, ya les estaremos informando en los próximos programas, cómo vamos a festejar, pero bueno, aquí estamos. Miren, sé el color hablando de lo que pinta, el color de la guayabera, ¡ qué bonito rosa! Palo de rosa. Palo de rosa se llama. Si lo conocen, como palo de rosa. Ay, qué bien, oye, creo que es el mismo abordador, ¿no? Ah, no, más o menos. Que no trae barba. Más o menos de. Ahí está. Ahí es donde compro todas mis guayaberas, en el mercado de Puchita. Ah, perdón, discúlpame, ¿no? Cuando gusten y visiten esta tierra bonita, bueno, decen una vuelta por el mundo. Oye, ya vamos a decirlo, ¿no? ¿A dónde nos vamos a ir a celebrar? Este, pues no sé, o que sea sorpresa. Bueno, se lo decimos antes de que acabe el programa. ¿Cómo vamos a celebrar los cuatro años de Préstame tu Recuerdo? Y en el marco de estas celebraciones, pues Gil nos regala su siempre grata presencia. Cuéntame, ¿qué has hecho en los dos años y medio de ausencia, Gil? Sí, tú viste tu accidente, y por si la gente no lo sabe, por supuesto que hay mucha gente que no lo sabe, pero Gil, en un diciembre de hace... En el 2012. En el 2012, exactamente, en un diciembre, en una peregrinación, pues cuéntanos, ¿qué te pasó? Bueno, antes que nada, muy buenas tardes a la gente bonita de Valle Nacional, que de seguro ya nos está sintonizando en estos momentos, porque a la gente le encanta este programa, créeme, amigo Luis Fernando, muchas gracias, porque ya estamos una vez más en este programa, al amigo Sergio, al amigo Hélder, buenas tardes a todos ustedes, muy buenas tardes, pues porque, pues... El día de hoy en el dominio del micrófono, el marca su tiempo. Claro, ya lo sabemos. También un saludote al maestro Filiberto, que el día de hoy no nos puede acompañar, pero que sin lugar a dudas ha estado viendo el programa, muy atento a que, pues, estemos trabajando siempre fuerte. Es otro amigo al que le digo que vengas, tienes un negocio ahí de artesanías, y ni porque tiene negocio, le digo, ven y muestran tus artesanías. Mira, esta es una artesanía, lo único que le hemos podido arrancar así como que muy a fuerza, ¿eh? Está esta muñequita que ahorita la van a tomar, ahí está la muñequita. Pero me dijo que también te regaló guayaberas. Ah, no, sí, eso sí, es sombreros. ¡Qué regalos aprecio yo! Una guayabera preciosa, aquí a la mandía de arreglar. Calzones de manta, guaraches. ¿Ah, si también me mandó calzones? Sí, sí, pero... Los pantalones de manta, los pantalones... ¿Por qué no mandan calzones? Por eso es la misma cerveza, que también le falta una. Pues aquí estamos en la ciudad de Tuxtepec, el día de hoy compartiendo este bonito programa de Puesto de Tu Recuerdo, Valle Nacional, también que, también allá está parado hasta este momento, el inciso de Don Efraín Delfín, que lamentablemente este año partió ya, el año pasado, pues ya va a cumplir el año, va a cumplir el año que Don Efraín se nos fue, pero pues... ¿No te llevo un poco la gente que fue Don Efraín? Bueno, Don Efraín, pues, afortunadamente muchísima gente lo conoció en Valle Nacional, todavía hay gratos recuerdos de él, sus melodías, sobre todo las músicas que él nos dejó, la chinantequita de Mis Amores, el son Valle Nacional, por ahí el danzón Valle Nacional, y tantas otras melodías que, pues, entrañablemente sí sentimos esa gran pérdida de Don Efraín, pues, sobre todo en la parte cultural. Entonces hay muchísima gente que, pues, lo conoció, lamenta ese asunto que, pues, que ya no esté con nosotros Don Efraín, pero pues nos dejó un gran, gran legado. Un gran saludo para la familia Delfín Licona, que siempre está al tanto de este programa, de este hermoso programa, su hermano Don Aún, allá para Doña Carmen, para Alejita, un saludo para ellos que, el día de hoy, pues, estamos, yo les había comentado que iba a estar en el programa el día de hoy, y pues, hoy estamos en... Hoy sí nos ven, hoy sí nos ven. Hoy sí nos ven, hoy sí nos ven. Qué bueno que le vas al rey tijín, ¿no? Qué bueno que venís. Muchas gracias. Oigan, pero miren, traen su playerita, en su... Así es. Fiesta Tabacalera. Es el uniforme de Fiesta Tabacalera. Este, esta playera nos las... nos lo no, precisamente, uniformes a Maya, un chacho ahí de ahí, de mayo de suelo, originario, que también fue integrante de la delegación folclórica Fiesta Tabacalera, que fue también integrante, que fue un promotor... Oye, no nos podrá poner aquí, pésame tu recuerdo. El grupo. Ah, claro, ¿por qué no? Nada más se paga la membresía y... Oye, de veras, tenemos que... Sí, yo no, no tenemos el lobo... El uniforme. El uniforme. Bueno, eso ya hemos hablado una vez pasada, ¿se acuerdan, Fernando, que eso iba renovando, eso a los cuatro años? Bueno, eso ya está en pie, ya. Entonces, ya está, claro, la propuesta, ¿no? Ahí está. Ya, estamos esperando por parte de ustedes que desde hace dos años y medio falta todavía la guayabera de Sergio. La guayabera de Sergio. Por favor, sí. Porque allá en Juchitán no hay guayaberas de Valle. No, eso sí, no. Bueno, son muy bonitas, son muy bonitas. Pues bueno, vamos a mandarle un bonito saludo a la familia Vendrán de Santiago, al maestro, al ingeniero César Justo Vendrán, que nos tomó estas playeras en el aniversario de la delegación oficial de la Fiesta Tabacalera de Valle de Ciudad. Que tiene dos meses, ¿no? Hace dos meses se hizo el aniversario. Y yo me lo vea alta, por favor. ¿Cómo te encuentran en el Facebook? Este, como Iquimantla San Juan. ¿Concú? Concú. Así de que eso. Iquimantla. Iquimantla San Juan. ¿Y qué significa Iquimantla? Iquimantla fue el primer nombre de Valle Nacional en la época prehispánica. Estamos hablando de cuando llegan los españoles o que cuando calculamos que los Olmecas son los que habitaron esta parte, la palabra Iquimant fue el primer nombre. Iquimant. ¿Qué significa lugar de la gente grande y bondadosa? Entonces el nombre grande y bondadoso era Iquimant. Cuando llegan los aztecan nos ponen a tres. ¿En qué idioma? En el chinanteco. Iquimant. ¿Iquimant? Iquimant. O sea, ¿cómo podríamos decir somos gente bondadosa? Somos gente bondadosa. ¿Pero en chinanteco cómo se diría? ¿Qué aná, Ani? Eso es el variante. ¿Qué aná, Ani? 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 Bueno, ese es el variante, por eso ya el variante de Valenciana al chinanteco de la alta, lo que es allá arriba, perteneciendo a un cifre Valenciana. ¿Quién cerró Armadillo? Que significa Ecaladío. Eca. Entonces, pero sí viene conjugado con la palabra que tenga Ecaladío. Ecaladío. Nada más. De Iquimant. ¿Quiere decir Iquimant? Sí, que erróneamente los españoles le fueron poniendo Iquimant, pero cuando llegan los aztecas en el año de 1500 todavía 19 a conquistar esta área. En 1540 y tantos venían conquistaron esta área de la Chinantla de Valenciana, le ponen el sufijo TLA, que significa lugar cercano o lugar cercano. La palabra TLA. ¿En qué fecha es? Entonces, a ver. Debe de haber sido un poquito antes. 1400. Sí, porque en 1519 era el corte. Sí, ya está, ¿verdad? ¿Cuánto es 1519? Sí, exactamente en 1419 ha de haber sido. Tenemos los datos muy bien escritos, bien estructurados. No, todo lo registras en tus libretas. Así es, así es, también todo registrado. Entonces, cuando llegan los aztecas, dominan, salen de la altiplanicia del centro de México, dominan la Mixteca, dominan Teotitlán y dominan la Chinantla. Y le ponen el sufijo TLA, que significa lugar de la gente grande y bondadosa. Erróneamente, los españoles a partir de la conquista le ponen Chinantla, el sufijo Che, Chinantla. Y ya es como conocemos actualmente la región de la Chinantla. Por eso tenemos Palantla, ¿cómo tenemos Palantla? Palantla, que significa lugar de los conotes podridos, Tlataciltepec. Permíteme un segundo. Hola, Xochitl, ¿cómo estás? Muy buena. Oye, ¿cómo se busca la poesía ahí en el internet? Esa de la de la Ayotzinapa. Ah, mira, pues estamos saliendo en vivo al programa y ya se están enterando de que en internet Xochitl Castro Reyes que nos está hablando ahorita por teléfono grabó una poesía muy hermosa que se llama 43 Guerreros y es de la autoría y la interpretación magistral de Xochitl Castro Reyes y en mi Facebook, en mi Facebook lo puedes encontrar Xochitl y si no ponle en Google tu nombre tu nombre y ahí va a aparecer. Porque ahorita estaba buscándola en Facebook pero no encuentran ¿cómo está como poesía 43 Guerreros? ¿cómo está? Exactamente 43 Guerreros que entren a su Facebook déme de alta por favor Luis Fernando Paredes Porras y ahí lo vas a encontrar o a Sergio Hernández Cruz también pero déme de alta Luis Fernando Paredes Porras y ahorita terminando el programa nos volvemos a hablar Xochitl Bueno, adiós chau, gracias Pues si buscaba a los 43 me creo que los encuentre ¿verdad? Si el gobierno lo ha encontrado Pero son los 4 ¿no? Sí, sí Déjeme decirle perdón la interrupción Xochitl Castro Reyes es un mujerón es la mejor intérprete de la región sureste del país con una fuerza interpretativa magistral muy amiga del Duco Prieto que también en Valle Nacional hace poco un año Don Duco Prieto un saludo a toda la familia Don Duco nos miraba y usted lo va a identificar porque en la salida del programa está Xochitl Castro y Don Rosendo Prieto ahí conversando en una visita que le hicimos hace 3 años y esta poesía ahí lo tiene gracias a la producción exactamente ahí está Xochitl Castro que es quien nos acaba de llamar para preguntar oye ¿cómo encuentro el poema que me produjiste? ella escribió 43 guerreros por supuesto en adición a Yotzinapa y yo tuve la fortuna de producirle ese material y ha gustado bastante y Don Rosendo ahí está platicando en su casa del café Don Duco todo un personaje y toda su familia muy querida también y que tiene que ver sus hijas también con el baile así es que luego le vamos a pasar el audio de 43 guerreros búsquenos por favor Eder Chicoéllar Sergio Hernández Cruz y Chinatla San Juan Luis Fernando Paredes Porras ahora sí retomamos el asunto de que todo lo tienes en libretas y de que entonces el pueblo azteca llega y le cambia y la chinantla y ahí estamos así es pero antes fíjese que antes de que llegaran los chinantecos los primeros chinantecos a Valle Nacional tengo una investigación muy precisa que antes de que llegara esta gente a la chinantla lo que es a Vitaroy la chinantla los aztecas como ya dominaban todo el territorio toda la gran parte del territorio de nuestro país pues en esa área le llamaban Tlalocan la palabra Tlalocan que viene precisamente de Tlalocan o lugar donde hay donde abunda el agua entonces ya se conocía el lugar que actualmente conocemos como Valle Nacional o como Chinantla por los aztecas como Tlalocan llegan los invasores que son los primeros chinantecos crece la comunidad llegan nuevamente los aztecas conquistan esta área y la convierten en lo que es hoy actualmente en Chinantla a partir de 1521 después de la conquista cuando ya conocemos que Valle Nacional no era Valle Nacional donde estaba ahorita San Juan Palantla así es Palantla que significa lugar de los jonotes podridos que está a 4 kilómetros lugar de los jonotes podridos jonotes podridos como llego a Palantla si he escuchado mucho y me lo han recomendado San Juan Palantla San Juan Palantla fíjense de que hay un dato muy curioso cuando en 1609 azota la viruela a San Juan Palantla que trajeron los españoles bajaron a lo que es Santa Fe Viejo de ahí viene también el nombre de Santa Fe Santa Fe de que iba a pasar la enfermedad pero se enojaron tanto con el santo español la gente los moradores de Palantla que ya no le quisieron llamar a su pueblo San Juan Bautista sino nada más San Juan Palantla y le pusieron lugar de los jonotes podridos el árbol el árbol que no pudo crecer el árbol que no se pudo desarrollar y por eso se llamó podrido de ahí viene la palabra porque fue Palantla debió haber sido el municipio bueno en 1779 lo elevan al municipio y es el que conforma gran parte de todo lo que conocemos actualmente como la chinantla que según los territorios abarcaban hasta lo que es parte de Tustepec parte de la jurisdicción de Cosa Malvapan como se le conoce como se le conocí en ese entonces Valle Nacional por lógica y toda la parte de arriba pues así también ellos también porque así sale también la Tepusco donde sale es cuando hay la inundación así es entonces cuando se riegan los dialectos también lo que es nosotros los variantes delantito de San Felipe Osila entonces ahí es donde se riegan los dialectos entonces de ahí se varían entonces uno dice bueno por qué como el Babel todo todo eso va variando entonces es ahí entonces por eso no identificamos ahora cuál chinateco que hablas por qué varían si ya están cerca lo que es Valle Nacional San Mateo y Etla Santa Fe son chinatecos variantes y eso que están cerca así es todos los nombres de la oye antes yo quiero aventarte un poquito díganme a ver este por qué Santa Fe y la Mar de dónde viene la Mar mire la palabra Santa Fe bueno la Santa Fe ya nos platica Gil Dardo Pérez Esteban que es por lo de la P para combatir la viruela y la Mar y la Mar Sergio no claro no no quiero decir que haya mar o que haya no 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 ya está ya está como alguien que me decía que le explicaba y me decía y ya lo último si me entendieron todos y me dice alguien y quién le contó todo eso y le digo la verdad esa investigación es crónica la Mar es porque había mucha gente todavía aborígenes auténticas de que habían fundado ese lugar fueron dos epidemias muy grandes que le tocó a Valle Nacional a la gente moradora de Palantla dicen que bajaron volvieron a subir y volvieron a bajar y fundaron en la segunda en la segunda bajada que hicieron en la segunda avenida que realizaron fundaron un pueblo que se llamó Hondura Amarilla de ahí se quedaron establecidos por mucho largo tiempo bajo la jurisdicción de San Mateo y Etla es cuando San Mateo y Etla lo elevan a provincia real lo elevan a municipio pero resulta que por linderos que por problemas de productos agrícolas y por otros problemas internos hicieron un lado a la gente de Valle Nacional y Valle Nacional llegó a donde actualmente se encuentra ahorita bien dice la historia que bajo de una bondada natural en una olla llegaron los aborígenes de la provincia real a fundar lo que actualmente es la provincia no pero ni contestó lo de por qué Santa Fe y la Mar pues Santa Fe y la Mar voy a repetir las orígenes de qué de dos de Santa Fe y el bosque de Santa Fe y la sed sí verdad pues sí o Santa Fe o pan no por cierto un saludo a la gente de Santa Fe y la Mar que nos está viendo en estos momentos y que pues esas manos que siempre latinan a lo delicioso del pan y que pues saludo para todos ellos pero hay otra reacción de Zafán para adelante que uno dice bueno por qué no fue el municipio bueno hay mucho 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 que decía bueno nos cuentan bueno los que bueno los adultos que yo le he preguntado bueno por qué siempre hace una fiesta muy grande allá entonces por qué por qué porque decía que allá iba a hacer valle porque no se hizo por no se pueden hay muchos de ahí montañas ahí no entra que es muy difícil llegar a una carretera ahí ahora están haciendo una pero es una es una brecha es muy peligrosa tú lo sabes en tiempos de lluvia eso es pura tierra chiclosa bueno por eso mismo fue que se desvió entonces por eso la gente se salieron de ahí para llegar a un lugar plano que es Valle Nacional en este momento o sea por eso es bueno eso es la otra versión ¿no? que la gente cuenta fíjate que caigo un poquito en este asunto de Valle Nacional si se hubiera quedado en Palantla o realmente Palantla hubiera sido lo que es actualmente Valle ahorita pues hubiera tenido la misma construcciones como en muchos lugares que encontramos en nuestro estado de Oaxaca por ejemplo Guadalajara de Jiménez que prácticamente está entre cerros ¿no? entonces yo creo que no había ningún pero el asunto está de que la epidemia que trajeron los españoles fue lo que hizo que abandonaran su sitio original estos moradores don Enrique el Bin Rey de la época colonial declara a San Juan Palantla como cabecera de la Chinantla o sea como provincia real de la Chinantla dice oye que bien nos está acompañando en el programa Gildardo Pérez Esteban si usted nos mira en Valle Nacional gracias por si nos está mirando en José Azueta en Loma Bonita en Isla en Valle Nacional muchísimas gracias estamos casi cumpliendo cuatro años y si nos mira en Santa Fe y la Mar pues llámenos para que Gil sepa por qué se llama Santa Fe y la Mar ¿no? porque yo lo ignoro yo me declaro ignorante en ese sentido ¿no es Heber? no, ni idea no, no no, Sergio no, pero bueno, lo que me han contado en Valle pero acá es en Valle de Valle pero acá si no es un corto no sabe la versión de Sergio bueno, lo que bueno, que muchas veces porque dicen más o menos lo que platicaba aquí Gil pero lo que lo que estaba diciendo que en este ya que yo le pregunto a la persona a los adultos regularmente por qué es así ¿no? entonces ellos ellos me cuentan lo que decían San Juan porque por lo mismo también por lo mismo que ellos se peleaban las tierras más o menos eso va la versión porque la gente antes no era como ahora que con pistola la gente se mataba con palos machete entonces entre la familia entonces dice ellos vamos más para allá arriba porque allá no hay tanto problema allá no es como como es ahora allá era bosque el tiempo que tú cortabas tu bosque ya era tuyo entonces como como era tan fértil porque esta tierra por eso lo que es San Mateo entonces esa era tierra de cacao no era tiempo de que es ahora todo el tiempo ahí fue que en la zona evangional es la tierra de cacao sí o no de cacao pues sí pero más sobre todo San Mateo yetla la palabra yet significa cacao y tla significa lugar por lo tanto San Mateo yetla significa lugar del cacao anteriormente se llamaba cacao Hualtepec cerro cacao 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 entendiste cacao 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 Hualtepec cacao 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 por favor Santa Fe y la Mar saquen a dudas porque no vamos a poder disfrutar del delicioso pan de horno de leña de Santa Fe y la Mar como en aquella ocasión cuando fuimos a Valle Nacional nosotros nos vamos a un corte comercial ya llegó Itzel ya llegó Nuri agradecemos a Jorge en las cámaras a los compañeros que están en controles estamos totalmente en vivo en esta tarde aquí en Tuxtepec muy orizabeña muy con una una brisita muy sabrosa un clima delicioso que anuncian este febrero loco y marzo otro poco los calores que ya se vienen un calor como el rojo de la playera que hoy pues viste a nuestro queridísimo amigo Gildardo que nos visita no se vaya que Valle Nacional está contento porque todos los fanses dice Eder de Gil ya lo van a poder estar mirando después de dos años y medio regresamos éstame tu recuerdo Centro de Especialidades Médicas FENTANES atención de calidad servicio a los 365 días del año y los precios más accesibles de la región ponemos a tu disposición los mejores servicios en medicina ginecología urología traumatología cardiología pediatría medicina interna psicología odontología oncología y medicina en general visítanos en la avenida reforma número 493 en Tuxtepe Oaxaca porque la salud no debe ser inalcanzable Centro de Especialidades Médicas FENTANES despierte todas las mañanas con las noticias más importantes de la cuenca y del estado noticiero primer plano conducido por Antonio Moreno y Santiago Méndez análisis comentario noticias controversia polémica para estar bien informado y entender la noticia primer plano de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana TVBus un canal en serio la doctora Griselda Martínez de los Santos gastroenteróloga y endoscopista certificada por el Consejo Mexicano de Gastroenterología está comprometida con su salud y su bienestar es por eso que pone a sus servicios estudios de manometría panendoscopía colonoscopía polipectomía así como ligadura de varices consultas lunes a sábados de 9 a 2 pm calle artículo 123 número 171 colonia María Luisa al interior de médica sureste salud de persona a persona los mejores videos la mejor música solo aquí TVBus un canal en serio por su seguridad y confort águilas del valle transporte en la modalidad de pasaje y exclusivo turismo viajes especiales a cualquier parte de la república unidades totalmente privatizadas sin seguridad viajero de la presencia federal por su seguridad y llegamos constantemente corridas de mayo nacionales de las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche youtube secretes de las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche terminales mayo nacionales de la república justa hasta sin número terminales de la república 5 de mayo en el campo de los moros 1.758 siempre segura siempre confiable águilas del valle salón premier es tu mejor opción contamos con servicios de banquetes mobiliario losas cantelería decoración y también organizamos tu evento nos ubicamos en muro boulevard francisco fernández arteaga número 2365 y en avenida 20 de noviembre entre el dama y matamoros teléfonos 287-113-9929 y al 287-88-90090 salón premier tu lugar ideal préstame tu recuerdo gracias por estarnos acompañando el set se engalana después de que la pura presencia masculina ya ve que feo es cuando están reunidos puros hombres la verdad ya no hay los hombres panzones besaliñas barbudos no no que asco la verdad pero de pronto llega Itzel llega Nuri y esto se pone muy bonito para el cibernauta y pues para la gente que ama Valle Nacional dice ay que bueno que está Gil para que nos siga contando y mire antes de irnos antes de entrar nuevamente ya Nuri chico y ella le dice oiga pero por qué la fiesta y no sé qué Itzel también oiga pero por qué ya están aquí las polémicas Itzel bienvenida que bueno nos da mucho gusto que bonito está tu que es tu Chalina muy moral Chalina dice muy bonito muy bonito y muy moral y muy moral así es sus aretitos también muy bonitos muy morales hay que venir muy presentables para este programa por qué no hay que aprovechar cada vez que viene al programa se baña nada más cuando venimos al programa claro porque el cuerpo se desgasta ay la páscara gorda al palo como gente dice yo me baño cada ocho días me haga falta o no ay lo tiene qué bonito es lo bonito y este bueno cómo has estado muy bien gracias a Dios ya oye ayer estuvimos en la casa planeando pues los cuatro años al ratito vamos a dar la noticia de lo que ayer se acordó y se me hace que tú vas a ser la encargada de dar la noticia cómo vamos a celebrar yo creo que será la mejor noticia que podremos dar en estos cuatro años será yo creo que hay más o menos no una celebración claro y hay que hacerlo hay que festejarlo porque estamos festejando un aniversario pero también son vidas que hemos estado aquí participando muchas personas así es que sí se debe celebrar y festejar claro que sí hace ratito hablábamos con el Efraín que pues ya falleció también el año pasado se fue el maestro Filemón Modesto que pues el inciso en Loma Bonita lleva su nombre un saludo a la familia del maestro Filemón Modesto allá en Loma un saludo también a Gustavo Cházar que a veces se le junta al trabajo allá en su hotel y no puede acompañarnos pero siempre está muy atento a lo que sucede aquí en este programa en donde él también es una pieza clave de este programa Gustavo Cházar Reyes y Gustavito también su hijo también muchísimas gracias a Don Ovidio a Don Ovidio que me han estado visitando en mi casa Don Ovidio que se le había descompuesto su aparato auditivo y verá que interesante es entenderse a gritos y un saludo a toda la gente que es débil auditiva y que por la edad o que por un trabajo por un accidente ha venido perdiendo la audición téngales usted mucha paciencia de pronto cuando no escuchamos empezamos a subir el tono de la voz empezamos a gritar y a veces ahora sí el sordo no oye pero bien que le compone se puede ser muy divertido el asunto ya le dije a Ovidio usted no se preocupe véngase Ovidio aquí este es su programa un saludo a todos ellos y Nuri tú ya traías la vaina no no la espada desenvainada no aquí contra Kiri ¿por qué? bueno San Juan Bautista Valle Nacional ese municipio ese nombre tiene sus fiestas patronales son de San Juan Bautista que se celebra el 24 de junio entonces es pues algo así como a ver ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? si el 24 de junio son las fiestas de San Juan Bautista ese es el santo protector de ese de ese lugar ¿por qué las hace que en marzo? yo tengo esa 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 duda ¿por qué ahorita en San José? ¿verdad? entonces bueno qué bueno que estás aquí para que nos puedas tú sacar de esa duda platicar ¿por qué esas fiestas tan bonitas? ¿pero por qué se trasladaron a otro mes? no así es efectivamente quizás esa es la pregunta no nada más usted digo de veras para empezar un saludote me da mucho gusto compartir con usted muchas gracias igualmente programa igual que la amiga ¿ichel? ¿ichel no le das la mano? ah bueno a ver ya nos estamos encontrando en este hermoso programa que también la gente de Rezal no va a estar en estos momentos sintonizando y fíjese que mucha mucha gente que viene a visitarnos inclusive jóvenes de ahí mismo de mayo nacional no entienden el por qué se festeja la fiesta de marzo y no a san juan bautista cuando vuelvo a repetir ahorita un poquito en la parte de voy a regresar un poquito más atrás pero a partir de que llegaron los frailes de la nueva España a conquistar esta área lo conquistaron a base de la religión vieron que pues para empezar ellos tenían el tributo más a Tlalocan que era un dios muy antiguo y veían con mucho interés cómo les festejaban cómo les restaban este pequeño culto entonces veían de que pues gracias a la abundancia de agua y vegetación le ponen el sinónimo de San Juan Bautista palantla al lugar posteriormente y después de la ¿qué relación hay entre el agua y San Juan Bautista? que la relación cristiana la relación cristiana lo entiendo pero a lo mejor muchos chamacos dicen es que yo ¿qué es o qué? si esto es la relación de San Juan Bautista es agua significa agua no bautista de ahí viene en griego de abundancia sí entonces le pone en griego cheque usted de latín pero como de las palabras europeas que venían yo no sé si sea de latino el griego pero lo que me agrada decirle es que él le busca en serio se ha tardado muchos años investigando esto que está diciendo es el resultado no hay libros de este asunto no, no hay libros lamentablemente no hay escritos las investigaciones que hemos realizado bueno que el símbolo de San Juan Bautista entonces era San Juan Bautista y pusieron el libro sí porque ayer estábamos también platicando en la casa perdón la interrupción de la importancia de rescatar el simbolismo profundo de San Juan Bautista ahora que pues está construyendo la catedral de la diócesis aquí en Tuxtepec y la cercanía y esta relación tan profunda y tan estrecha entre el pueblo católico de Valle Nacional y San Juan Bautista entonces lo que tú estás aportando es valiosísimo o sea lugar del agua y de pronto dicen bueno el Jordán donde se bautizaba San Juan Bautista y casa así es así es entonces después de las y de veras bueno fíjense que no hay escritos lamentablemente yo quería por ahí hacer unas obras este año pero no me meto en ese tema es algo complicado y por qué no salen esas obras me gustaría mucho que lo sugeran la gente y que bueno posteriormente también pudiéramos hacer algo para que se pudiera ya plasmar en algo escrito y que se pueda hacer una obra literaria de la historia de Valle Nacional en lo que ya tenemos muchísima información entonces bueno después de que pasan las dos las dos grandes epidemias en Valle Nacional se quedan justamente donde están ahorita en una hondonada natural y se traen a la gente a vivir todos los aborígenes nacen ahí y se quedan en el valle en el valle se queda llamado como provincia real pero como pues había que venerar a alguien según la religión cristiana y como estábamos un santo protector exactamente estamos en plena conquista le volvieron a poner el nombre fácil y sencillo de San Juan Bautista como ya lo tenían de Palanque porque los moradores venían de San Juan Palanque entonces le pusieron San Juan Bautista Valle Nacional pero es el resultado de que esta fiesta fue creciendo con el tiempo no puedo ahorita especificar punto por punto vuelvo a repetir las crónicas están escritas pero a grandes rasgos le puedo comentar de que pues las lluvias que se ocasionan en el mes de junio no dejaban no permitían de que se hicieran las fiestas de San Juan Bautista tal y como se organizaba tuvimos en junio si así es a veces afectaba tormentas aguaceros inundaciones entonces no terminaba en un buen fin las fiestas de Valle Nacional por lo que se tuvo que buscar una fecha importante del año para que Valle Nacional pudiera celebrar una fiesta que ellos deseaban que la cual la población pudiera salir pudiera estar siempre en armonía y buscan una fecha que precisamente tampoco la saben los muchachos quizás mucha gente no la sabe quizás mucha gente no la sabe esta fecha la fiesta de San Juan Bautista no es una de Valle Nacional que la que ya vamos a celebrar el último marzo no es una fiesta religiosa San José porque San José no es nuestro patrón pero tampoco no es una fiesta del tabaco porque la fiesta del tabaco o la levantada de la cosecha del tabaco tiene su fecha tiene su fecha si se levantaba en esa época pero se levantaba en otra en donde estaban o sea ¿quién es una fiesta pirata? no, no, no no, no ¿quién es? la fiesta de Valle Nacional se festeja gracias a que un 15 de marzo pero del año de 1825 el congreso de la cámara local de nuestro estado de Oaxaca eleva a Valle Nacional a rango de municipio en 1811 empezando justamente como aniversario estamos ahorita festejando ya el 190 aniversario de la fiesta de Valle Nacional y por eso mucha gente ¿y cuándo comenzó? ¿y dónde comenzó? ¿y quién lo hizo? ¿y quién empezó? pues son 190 años que no sabemos literalmente cómo se organizaba no, pues el pirata no tiene nada tiene una profundidad muy grande hasta el año de 1926 después de la inundación que volvió a atacar a Valle Nacional nace la fiesta de, perdón la junta de festejo en 1926 nace la primera junta de festejo a cargo de la mitra la mitra son encargados de la iglesia entonces ellos organizaron el comité de festejo para que se encargaran de las actividades festivas que tenía que hacerse en el mes de marzo pero para esto coincidía que la fecha del día 15 estaba pegada con la del día 18 de marzo que era la de la de 19 de marzo que era la de San José y empezaron como que a realizarle misas de acción de gracias para que todas las los productos agrícolas que se cortaran más importante pero sobre todo la del tabaco fueran frutíferas y se empezó a dejar un ladito la del día 14 la del día 15 perdón que es el aniversario que es el aniversario del municipio a rango de municipio pero fíjense que anteriormente cuando ya estaban las autoridades de los de la autoridad de ancianos consejos de ancianos porque tuvimos consejos de ancianos a partir de 1811 hasta 1825 fue un consejo de ancianos no legal pero a partir de 1825 fue legal porque pues se le da el rango del municipio de valle nacional hasta 1883 cuando entra lo de la parroquia cuando se edifica la parroquia a valle nacional ya no era curato era simplemente un curato entonces a partir de ese momento empieza como que a transformarse un poquito la fiesta bueno caemos entonces ahorita mucha gente quizás no sabe ese dato tan importante de que porque el 14 de marzo con el te ocurrió el tiempo ya se fue quitando pero anteriormente se dice bien las crónicas que encontramos en los archivos de la de Antequera en la catedral de Oaxaca dice que se mataban de una a dos reces y que todas las carnes que se mataban entre la tarde y noche del día 14 de marzo se repartía entre todos los pobladores y al otro día se tiraban cohetes al aire y si esa carne se hacía por lógica comida y se hacía una pequeña convivencia en el corredor del antiguo palacio municipal de Valle Nacional con el tiempo fue creciendo y ya en 1926 como lo repetí después de otra gran fuerte tromba que azotó a Valle Nacional como que hicieron un poquito más grande la fiesta y como que el clima se apretaba más entonces dijeron pues vamos a tener que cambiar definitivamente la fiesta de San Juan Bautista por la fiesta de aniversario pero erróneamente con el transcurrir el tiempo ya fueron ocupando las fechas católicas acuérdense que la iglesia católica era la que quitaba y ponía ponía y quitaba hasta el año de 1980 fue con cuando estaban las empresas para gestaltar en Valle Nacional estamos hablando de Tavanex estamos hablando de Barbascos estamos hablando de la caneta cambiadora estamos hablando de otras empresas que estaban en Valle Nacional fue como se empezó a desligar de los asuntos religiosos y empezó a tener personalidad propia a partir de los años 80 y empezó a llamarse fecha entonces fue tan gran el impulso que le dieron a estas empresas en la parte económica porque venía muchísima gente a festejar esta fiesta aquí hay una cuestión ¿por qué venía mucha gente? la gente a lo mejor no venía a la fiesta de Valle Nacional la gente venía a levantar la cosecha de tabaco pero como se estaba organizando una fiesta como aniversario se quedaba en la población a festejar y como que la fiesta fue creciendo la agrandaba más y como transcurrió el tiempo fue creciendo ¿y cómo la están anunciando en este momento? ¿cómo está la promoción? ¿qué se celebra en marzo en Valle Nacional? nada más se celebra la feria de Valle Nacional así feria del pueblo entonces es algo que tenemos ahora que celebrar el aniversario 190 de que la elevaron constitucionalmente a municipio así es lamentablemente vuelvo a repetir no se sabe esa parte esa parte la desconocen nuestras instituciones educativas lo digo con franqueza los archivos del ayuntamiento que a partir de 1912 13 y 14 cuando quemaron todos los archivos pues con ellos quemaron cuando entraron los jarracistas quemaron todos los archivos para rescatar a la gente que había sido secuestrada para haber trabajado en lo de la época de la contrata que Valle Nacional tuvo su fin en esa época precisamente a partir del año de 1913 14 entonces se terminó la época de la contrata y se quemaron todos los archivos y con ellos se llevaron un sinfín de historia ¿no? que a lo mejor probablemente ahí ya teníamos el acta constitutiva de cuando se elevó a rango a municipio sin embargo debe existir una copia en la cámara del congreso local de nuestro estado cuando llegan a rango a municipio de Valle Nacional y ese día fue el 15 de marzo del año de mil o sea está una solicitud a los diputados para que la pucha porque hay que rescatar ¿no? esta fecha tan importante ¿no? pero lamentablemente a mi pueblo a mi Valle Nacional lo han saqueado lo siguen saqueando en estos momentos y desafortunadamente no se lo pueden acabar en 1970 quiero comentarle que el presidente municipal 79 autorizó que con la culta se llevara todos los lienzos de Valle Nacional todos los mapas antiguos de nuestro Valle Nacional los que se habían rescatado y que se conservaron que estaban guardados en archivo preguntaba yo con la culta por teléfono que con quien podía yo dirigirme para este asunto me dicen mire fíjese que si puede usted venir a verlo pero tiene que tener acta de nacimiento que tiene que tener la copia de esto que tiene que tener para empezar la autorización del presidente municipal como usted como coronista de esa población algo que no me va a dar nunca el presidente por un lado y la otra es que agarra y le digo pero están esas están ahí para que me enseñe la copia no fíjese que estas de la China todos los lienzos inclusive los de Tustepet están o en estos momentos en Hamburgo Alemania en exposición bueno pero tú como pero tú como como una persona que representa a esta población por lo que eres yo creo que si se puede hacer la gestión habría que empezar a hacerla así es a ver yo tengo una duda y ahí donde era el valle de los miserables que era la zona pues conocida en ese entonces por la situación de los presos que es ahora que población bueno mire fíjese que se quedaron los nombres de esos lugares por ejemplo Honduras de Nanche la fundadora la fiesta siguen con sus nombres pero ya con los terrenos están repartidos tenemos por ahí a mí me gustaría mucho que la dirección de cultura de la Valle Nacional que se lo plantee que precisamente un saludo para el maestro el licenciado José Ángel Acevedo que una de las máquinas que estén ahí por ahí arrumbadas todavía es el momento de que pudiéramos rescatarlas y llevarlas al parque de Valle Nacional y ponerlas en conservación ¿y todavía hay vestigios? hay vestigios de todo eso pero me imagino que la construcción también las cartas hay casas están las fincas están las haciendas todavía muy pocos lamentablemente ya el tiempo se las está comiendo y algunas se las coman el tiempo se las coman un recorrido con él él realizó una ruta obra que el que lo baja sube y que es donde planta gran parte de la crónica de Valle Nacional así es el maestro Antonio entonces podríamos hacer algo muy específico para préstame tu recuerdo fíjense que a mí me gustaría todavía y en este momento aún más ¿te gustaría que celebráramos en Valle Nacional con un recorrido contigo para conocer las carcasas de las haciendas? ¿por qué no? tienen mucha historia tienen mucha historia mire lamentablemente no nos queda ninguna máquina ninguna máquina que troturaba el Barbás todo lo vendieron con fierro viejo todos y todavía se siguen vendiendo algunos fierros y estoy seguro que esas máquinas no demorando las van a vender con fierro viejo entonces estamos yo tomando fotografías y haciendo cuantas cosas pero solo no se puede necesitamos el apoyo pues ahora ya está la producción préstame tu recuerdo a mí me consta alguna vez intentamos hacer algo allá en Valle Nacional y lo que hace falta es entusiasmo y visión es impresionante que un lugar con tanta historia con tantas emociones encontradas esté en las circunstancias en las que se encuentre y lo que tú dices que es muy difícil sí pero yo creo que los ciudadanos tenemos que hacer algo más ahí está Sergio Orlando he tenido la oportunidad de ir a la antigua Veracruz sí y está oye ya escuchaste el danzón de la danzónera la playa la antigua no te va a encantar fabuloso formidado hay que bailarlo hay que bailarlo tiene como seis meses como que ya han estado rescatando un poco ya compusieron la casa compusieron pusieron un cañón de esos que se encontraron en el río han estado rescatando algo yo creo que sería bonito porque de veras Valle Nacional tiene mucha historia y una gran trascendencia aquí para la región la gente que tuvo sus abuelos que todavía sus abuelos le contaban cómo era esa parte de Valle Nacional yo creo que es importante que se rescate para la historia misma de un pueblo así es ahí escuchamos la danzón sigue hablando es para mí es nada más como fondo musical es para que no la escuche la gente de Valle ándale oye es que también hay un danzón la Valle la Valle Nacional precisamente ya estamos trabajando con varias danzoneras que sepan estamos con inclusive con la danzonera Sabina con la reforma a ver si es posible de que pudieran hacer un trabajo especial con la danzón de Valle Nacional que escribió Don Efraín Delfín y que pues esperemos de que no en un tiempo muy largo muy lejano tengamos ya hecho realidad que esa danzón sea repertorio de grandes danzoneras famosas de nuestro país entonces es algo que nos está gustando muchísimo estamos trabajando solitito esto no lo sabe nadie esto no lo dijiste no lo sabe nadie con el aspecto de que pues este el apoyo de algunas otras personas que pudieran tener el cargo de apoyarnos no lo están haciendo y nosotros por nuestro medio nos estamos moviendo solos precisamente quiero mandarle un gran saludo a los muchachos del grupo Futuro y Quintancla allá a la gente bonita de Valle Nacional los padres de familia que siempre nos han apoyado a la gente de ese hermoso pueblo de mi pueblo que añoro que quiero mucho y que sin lugar a duda el voy a descansar algún día me siga apoyando bienvenido ayer sin ciudad y es un encanto escondido que baña en el río y en la playa que de tierra de historia es un paraíso que suele ser la antigua la tradición el pasear a la virgen la tradición estamos oyendo la antigua de la danzonera la playa que bonito un saludo a Randy Garmas Aguirre que está impulsando Danzón Baby y está conformando ahorita la compañía infantil de la corazón danzonero en la comunidad de Loma Anca hace unos años con corazón danzonero nos fuimos a varios bailes con la danzonera la playa haciendo un trabajo de investigación sobre su trayectoria porque ya van para la cuarta generación de danzoneros de danzonera la playa así que me da mucho gusto lo que estás diciendo este enlace porque podríamos plantear este trabajo todo lo que nos ha hecho realidad la verdad me gustaría mucho porque si es así la danzonera en la playa pues pudiéramos oye a ver ¿por qué no bailas con michelle? no yo lo que quisiera saber es yo nunca he ido a las fiestas de Valle Nacional pero no me han dicho las fechas ah no he escuchado las fechas bueno mire por lo regular quedaron precisamente encerradas las fechas del aniversario de 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 Arranco al municipio de Valle sin saberlo pero ahorita por ejemplo van a empezar a regresar a partir del día 14 por lo menos estamos adentro de la fecha pero a partir del día 14 debe demorar hasta el día 21 que en el año 2006 por orden gubernamental en el aniversario del mes bicentenario el renacimiento de Valle se declaró esa fecha como clausura de la feria de Valle Nacional y con ello también ese día iniciado de la primavera estación de la primavera o sea siempre son del 14 al 21 no siempre ha sido así algunas veces han sido o tres días además han sido anteriormente nada más eran este 14 15 y 16 para darle espacio a las fiestas patronales de San José estamos viendo los años de 1800 quizás todavía entraran los años de 1900 a partir del año de 1926 es cuando se empieza a retomar la fecha del año el 18 de marzo 18 y 19 dos días de marzo a partir de ese momento la gente de San José Chiltepec si nos está viendo también un saludote para toda esa gente de San José Chiltepec un saludote para el presidente municipal para allá para el dinero que ha impulsado mucho su cultura quiero que sepan que hicimos un serio problema con esta gente nos llegaron a llamar Roda Santos bueno pero ya quedó aclarado que el centro nos contestábamos con enojos dice la clínica que se le contestaba no somos ningún Roba Santo que a tu santo le gustó más a alguien nacional y a nuestra fecha que se quita que era ahí esa es su actividad bueno y tú no eres Roba Santidale no eres ni un santo hay una es un santo bueno qué bonito fíjate cuántas cosas Nuria saltamos un tema a otro todo eso yo ya lo sabía ah que hice abordar ah bueno tan claro muy bien recordé perdón este danzón la inquietud de que un danzón de valles sea interpretado por una orquesta danzonera y le hagan arreglos es maravilloso Eréndida anda en búsqueda de danzones propios de Oaxaca yo creo que si vamos a es más te invito a que vayamos a paso de oveja a buscar al director de la danzonera de la playa y le plantemos esta posibilidad ¿son danzones de Oaxaca? danzones de Oaxaca del estado del hijo hay muchos bueno vamos si ahorita nos dice la matiz bueno el danzón de Oaxaca fue escrito ya por año en 1970 y en el 79 se le hizo un arreglo un grupo de ahí y es la única grabación que tenemos y que es un bellísimo danzón que no se ha dado a conocer no se le ha difundido yo estoy viendo que si son 195 años ya 195 ¿190? sí 190 bueno pues ya que falta para los 200 hay que empezar a lo que tú decías el rescate de la maquinaria a lo mejor hacer una zona donde fue todo eso de pues la gente que estuvo tanto tiempo encarcelada ¿verdad? por muchos motivos y esa zona pues no sé a lo mejor también pudiera ser algo que se pueda visitar algo turístico hacer eventos en esos lugares no están muy lejos de Valle no están muy lejos de lo que es el centro de Valle Nacional no sé 10 años se pueden hacer muchas cosas el libro oye el libro el libro ¿verdad? no sé a lo mejor puede ser un libro dos libros y todo eso para el 200 aniversario fíjate que hubo una ya existe una colección de fotografías que hace dos años se expusieron en los bajos del palacio en aquel entonces íbamos a tener precisamente bailando un evento en el pañuelito en Oaxaca y fui a hablar con las autoridades en ese momento de Valle Nacional para decirle llévenlas nosotros nos vamos a presentar muéstrenlas y la gran sorpresa es que no quisieron y de verdad no quisieron no quiero nombrar al director y al regidor que en aquel entonces estaban no quiero los nombres dice bueno no quisieron porque finalmente ahí viven y a lo mejor ya cambiaron tienen más conciencia ya ven que cuando se sube uno al ladrillo si no baila uno danzón se marea porque cuando uno está bien plantado en el ladrillo y sabe bailar danzón pues entonces se entiende que está en función del pueblo porque de verdad es una oportunidad bueno ahorita fíjate que ya ya doscientos años ya se van acertando a mí me gustaría que hiciéramos un proyecto junto con Gildardo junto con Fili para que en Valle Nacional y por supuesto con Sergio que es la región que los ve desde la altura para que pudiéramos plantear este este rescate y si las autoridades municipales no quieren pues evidenciarlos que no quieren y hacer las cosas nosotros no pelearse con ellos porque finalmente están para servirnos nosotros estamos para sumarnos entre todos pero eso hay que hacerlo así es por ejemplo un caso ejemplo la dijimos ser detenido no tanto porque no haya tenido el apoyo del ayuntamiento nosotros seguimos trabajando en el rescate seguimos trabajando con el grupo de edad seguimos trabajando con niños con muchachos con la banda de música haya o no haya autoridad de así entonces yo creo que se puede oye cuando regresas te tardaste dos años si Dios quiere pues si ya fueron dos años pues pudiéramos menos ahora oye pues tienes que venir el próximo martes a seguir hablando de la fiesta hay que hablar de toda la gente de la feria te acuerdas cuando entrevistamos al señor de las canicas que tiene toda la vida yendo o sea no hombre de aquí a la fiesta tienes que venir martes, jueves o al menos un día a la semana porque tú tienes muchas preguntas todavía te comprometo pues vamos a ver cómo anda la fiesta es que los martes es bueno es que todo el tiempo estamos trabajando con muchachos ahorita viene ¿cuándo estás diciendo que? también quiero mandarle un cordial saludo allá a nuestras religiosas que este año ya están haciendo ya están llevando a cabo ya su 50 años de llegar a la vacina de febrero ya son sus bodas de oro a las religiosas en Valle Nacional y pues qué bonita casa tienen ¿verdad? está muy bonita fue construida por la empresa CAPSE en 1965 a partir de ese entonces tenemos a las religiosas ahí que han llevado una gran misión en Valle Nacional y no quieres venir mire me voy a traer a una de las religiosas por favor a tus muchachos a quien quieras este es el programa en lo que vamos y antes de irnos rapidito ¿qué vamos? ¿cómo vamos a festejar Ixel nuestros patrones? tenemos una gran 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 sorpresa y vamos a irnos a mostrarles los que hay en Juchitán su comida nos vamos a Juchitán y les vamos a mostrar su comida sus artistas su belleza Híjole Juchitán tiene hasta todo 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 su color todo el ismo tiene una belleza impresionante espero que podamos estar ahí y que nos acompañen en este viaje en esa travesía que vamos a emprender terminando el programa nos vamos a sentar con Santiago Méndez Agama para afinar los detalles y en el próximo programa ojalá podamos ya tú tienes la encomienda de detallar qué es lo que vamos a hacer porque es la embajadora tuxipepecana allá en Juchitán ¿no? pues Gil muchísimas gracias por haber venido muchísimas gracias a ustedes por haberme recibido nuevamente en este hermoso programa antes no de mandar un cordial saludo a toda la gente de Valle Nacional que precisamente mañana van a festejar la escuela la escuela la supervisión número 117 va a ser una galaguetza infantil en Valle Nacional donde van a estar cada escuela fue encomendada para presentar un número artístico de nuestra región del estado de Guajaca y entre las que se encuentra la ciudad tabacalera mañana a partir de las 4 de la tarde será la calenda en Valle Nacional terminaremos en la cancha municipal digo terminaremos porque yo los voy a acompañar yo andaré con ellos ahí aunque no me hayan invitado tomando fotografía tomando por ahí este algunas felices que yo conozco y también por ahí quiero mandarle un cordial saludo y un fuerte abrazo a uno de mis grandes amigos a Marco Jartemio que el día sábado se pondrá de manteles largos cumplirá por ahí 19 años saludos Marco felicidades por este aniversario más de vida y espero que siga cumpliendo muchísimos más muchísimas gracias Luis Fernando muchísimas gracias Yaneli muchísimas gracias Miguel al amigo Sergio al amigo Hélder que estuvieron conmigo el día de hoy en este programa que yo espero estar nuevamente con ustedes la próxima semana o muy pronto o no un lejano un tiempo que así sea y qué bueno que no nos hiciste a cada dos años y medio si no no podríamos hablar con los demás un placer inmenso que la gente de Valle esté todo un personaje todo un personaje Nuri ¿verdad? sí así es mucha cultura mucha cultura en un solo hombre hay que dividir hay que repartir hay que repartir gracias ¿por qué no despides el programa Nuri por favor? sí cómo no pues muchas gracias por haber estado esta tarde con nosotros una tarde muy bonita aquí en Tuztepec de las pocas que tenemos porque cuando no hace mucho frío hace mucho calor y hoy está un clima muy agradable y pues esperamos que nos vean si no nos vio desde el inicio en la repetición hoy a las nueve de la noche y nos vemos el próximo martes en vivo de cinco a tres de la tarde martes y jueves aquí nos estamos viendo muchas gracias por estar con nosotros a toda la gente del mundo porque nos ven por internet y a los también por por cable de paga entonces pues muchas gracias tenemos temas muy interesantes en este mes y con este cuarto aniversario muchas gracias nos vemos pronto las ondas del sentimiento que salen desde la antena por la vieja calle llena de los ayeres el viento no quiero estar un momento con el tiempo en desacuerdo y por saber que no pierdo ni una letra de mi historia regálame la memoria y préstame tu recuerdo